Hola que tal gente glitchera de GTA V, hoy les traigo un nuevo glitch de masterizado que se puede hacer en solitario ya que no se necesita a algún compañero que nos ayude. Solo necesitamos heladero el centorno al 100. Bueno comencemos. Primero. Necesitamos comprar el LGRH8. Segundo. Una vez que ya hayan llegado, esperamos a que oscurezca ya que es parte importante del glitch. Tercero, ya llegada la noche entramos al garaje y salimos con el auto que queramos duplicar. En este caso lo mostraremos con heladero. Cuarto y más importante, tenemos que salir a buscar una dama de compañía. Una prostituta, la que sea. Una vez dentro la chica tenemos que estacionar el auto así. Bueno Kino salió pero vayan a esta zona y encontrarán más. Y se van al mismo lugar que la primera vez. Quinto y último, ya en ese lugar estacionamos el alerasi. Y salimos del auto. Y verán que la prostituta se queda ahí. Le pegamos un tiro en la cabeza y eso es todo el glitch. Nos subimos al auto y entramos al garaje. Una vez dentro del garaje vemos como la prostituta sigue en helader y lo duplicamos. Duplicamos. Duplicamos el ader y ya está. Este truco funciona al 100 y no es muy tardado. Salvo porque hay que esperar a que oscurezca. Aprovechen el truco ya que la próxima actualización sale la otra semana. Lo puedes hacer las veces que quieras, solo se necesita salir y entrar del garaje, una y otra vez. Una vez ya clonados los eleginos dirigimos a los Santos Custom, y vendemos el auto. Y veremos que por el ader nos darán la cantidad de 760.200. Y bueno chicos, eso es todo como vieron el glitch. No es tan complicado de hacer, ya los demás autos los venden y listo sus millones en minutos. Gracias a nuestro hacker con clave 1, 2, 3. Que se merece todo el crédito ya que el descubrió el glitch. Gracias y hasta la próxima.